Disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo, es que yo te veo, estás muy linda, me gustaste, ¿sabes que a usted le gustaría a mi novio así o no? No, para nada, ¿qué? No, ¿por qué no? No, porque no me gustas, porque tengo novio. Ah, no te gustó para nada, ¿me un maluquito o qué? Algo así, comprometida, o sea, pero él no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo. No, 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 no. Podrías tener dos novios, yo no soy celoso. ¿Segura? No, última palabra. ¿Segura? Segurísima. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Si me fuera dicho que sí, le voy a ganar el teléfono. No, me vas a preguntar. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite y repite. O sea, que te lo voy a preguntar. Obvio. ¿Qué cosa? Que si, ¿cuál es la que me va a preguntarte? ¿Te gustarás a mi novia? Sí. O sea, que sí. Obvio. ¿Sí te gustarás a mi novia? En serio, podríamos salir, un café, tú y yo conocernos. No, 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 no. Deme el teléfono. Deme el teléfono. O sea, dime la verdad, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Por el teléfono o por mí? No, pues, es que, o sea, la verdad, quiero el bombón. Ah, ¿quiere el bombón? Pero en serio, o sea, ¿cuál es tu respuesta? Que no. ¿Que no? ¿Alta me dijiste que sí, al fin qué? No, no. O sea, porque estás muy comprometida. Sí. Ah, ok. Bueno, amor, de verdad, igualmente ya no se puede. Ya escogiste tu dulce y que tenga un hermoso día. Para ti, cógelo el dulce. Chao, gracias, que te va muy bien, cuídate. Disculpe, buenas tardes, que pide, te podría preguntar algo. Es que yo te voy a estar muy linda. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No, la verdad, yo estoy comprometida. Ah, ¿estás comprometida? Sí, ahorita realmente no estoy como para... O sea, ¿no estás para nada, no? Sí, 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 la verdad, no. Muy comprometida. No, pero a mí no es cuanto corazón, yo no soy celoso, pero es tener dos novios. No, pero, o sea, la verdad, a mí no me parece para... Ah, ¿no te parezco bien yo? No, no, no tú, sino como la manera como lo estás haciendo. Ah, ok, pero ¿ahí te parezco bien, si estoy bien? Sí, pero igual no aceptaría. Pero no aceptaría, ok. Última palabra, mira. Te ganaste este dulce. Sí, si me fuera dicho que sí hubiera ganado el teléfono. Ah, pero ya en ese caso, tipo, podríamos ver si organizamos o... O sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo así? Sí, o sea, yo lo estaba pensando, pero pues no lo decía porque estuviera segura de que no quería. Ah, ok, o sea que sí. Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? ¿En serio? El iPhone. Ah, pero por el iPhone. Pero también por ti. Ah, ¿qué te parezco yo? Si estoy bien. Sí, sí, estás bien. Ah, ok, ¿qué podríamos hacer tú y yo? No lo sé. Lo que tú sea, salir, conocernos, un cafecito. Sí, sí, sí. Pero no me dices, ¿estás comprometida, pues? No, pero o sea, no estoy comprometida porque no se ha formalizado. Ah, no se ha formalizado. Pero sí nos podríamos formalizar nosotros, ¿cierto? Sí, claro. No, mi amor, pero la verdad ya no se puede. Me demore mucho, ¿cierto? Pues como tú me dijiste que no al principio y que estás comprometida, de pronto él se enoja conmigo. No, que va. Así que pues la verdad ya no se puede. Así que ten todo dulce para la próxima. Para ti, cógelo. Chao, gracias, que te hagan muy bien. Hasta luego, gracias.